Jaqueline Arguello Soto, habitante del barrio San Judas Tadeo, expresa su profunda preocupación por la situación que enfrenta su hijo Ian Carlos Arguello, de 27 años, quien ha presentado serios problemas psiquiátricos y de adicción tras un accidente de tránsito ocurrido en el 2016. Mi hijo Ian Carlos, él antes del accidente, él sí consumía drogas, yo no lo sabía, pero él no se ponía locado, después del accidente vino sufriendo de quisiofrenia, vino sufriendo de cosas y como mete drogas, pues peor. Según la madre, Ian Carlos ha sido internado anteriormente en el hospital psiquiátrico San Camilo, pero su situación no ha mejorado significativamente. Arguello Soto señala que, además de los trastornos psiquiátricos, el consumo de sustancias alucinógenas ha empeorado su comportamiento, llevándolo incluso a cometer actos violentos. Hace poquito nos agradó, casi tengo miedo que de verdad que nos mate, pierde la cabeza, yo vivo con mi mamá que de tercera edad, vivimos las dos solas, casi partió un virus, lo dañó una moto, lo que yo pido es que lo tengan más tiempo para que la salud mental y la quisiofrenia que se la traten más. La plata le van a echarla y da ocho días, otra vez lo mismo, quién sabe si él mate a alga, a mí me da miedo, mi mamá puso demanda a ese día porque la iba ahorcando a ella, mató un gatito. La madre hace un llamado urgente a las instituciones de salud, organizaciones sociales y a las autoridades locales para que le ayuden con la situación de su hijo, pues asegura que no cuenta con los medios económicos para cubrir los costos de un centro de rehabilitación o un tratamiento especializado. He llamado a la autoridad de cometería que me coraboren para que lo metan porque yo no tengo recursos para meterlo en un... y hasta al presidente Pedro también le pido ayuda para que lo tengan más tiempo, le traten la cabeza, porque si él no quiere salir yo no lo puedo obligar a que le trate la cabeza y el quisiofrenico lo que tiene. La familia Arguello Soto espera una respuesta pronto y efectiva que permita garantizar la salud mental y el bienestar de Ian Carlos, así como la tranquilidad de quienes lo rodean.